Hoy tenemos una vez más con nosotros al Dr. Hugo Brown, viene con Isabel Gómez, que es la dueña de Luna, que tiene dos meses nomás y se quedó dormida. Se quedó dormida. Es Rottweiler, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Isabel, ¿cómo te va? Parece tan tiernita ahora cuando está durmiendo. Hoy estamos con una raza estrella, que es el Rottweiler, una raza temida o mal temida, porque es una raza que tiene mucho temperamento, que tiene mucha fuerza, son perros muy dinámicos, muy atletas, vamos a decir. Estos perros fueron creados en Alemania y son las mezclas de los mastines italianos con las mezclas de otros perros de otras razas, que antiguamente se utilizaban para llevar al ganado. Son perros con cabeza grande, con pecho grande, como para impulsar al ganado, para que ellos puedan llegar nuevamente al destino sin que sean atacados por otros animales. El Rottweiler tiene su problema porque todo el mundo lo tiene miedo, porque tiene mucho temperamento. Al Rottweiler hay que ponerle un límite. ¿Qué significa el límite? Él va probando, va probando, porque siempre es alfa. Ella es nena, ella va a ser también alfa. Y alfa significa que es líder. Que es el líder. Y tiene su novio. Y quiere dominar en la casa. Sí, quiere dominar la casa, tiene su espacio. Entonces uno le pone el límite y ellos son muy respetuosos. ¿Pero le respetan al dueño nomás o a otra gente también? Ella está con Onix, que es su marido, que es tatuado. Ay, no. Onix tiene 70 kilos. Y ese ya va a tener, ustedes están totalmente en la posa joven. Sí. ¿Dos meses recientemente? Dos meses tiene. Y Onix tiene 70 kilos y esperemos que cuando llegue a la edad madura, ella pueda ser la posa joven. Pero le va a respetar hasta que llegue su momento. Claro que sí, claro que sí. Son perros que no hay que bañarlo mucho. Son perros que tienen su olor propio. Son perros muy limpios. Pero brilla su pelaje. Brilla su pelaje, sí. Y no hay que tampoco asustarlo, porque son perros que están siempre atentos. Claro, a mí me decía el doctor, puedes acariciarle, pero que te vea llegar. Que te vea llegar, exactamente. Que no se asuste. Yo le digo, estamos frente a un pugilista con un profesor de tecondo, de artes marciales. Entonces, si a uno le provoca a uno a esa gente, ellos tienden a reaccionar. Pero si uno llega con mucha tranquilidad, con mucho amor, mucho cariño, ellos se dejan tocar y sin ningún problema. Bueno, ¿y cómo fue para que, Isabel, vos elijas tener esta raza? Vos ya tuviste otras razas antes. Tienes náuzer, ¿verdad, Isabel? Sí, tengo cuatro Snauzers miniatura y dos Rottweilers ahora mismo. ¿Y se llevan todos bien? Sí, se llevan. Son todos juntos una manáfora. Una manáfora. ¿Y cómo elegiste, cómo te decidiste por Rottweiler ahora? Y mi papá quiso una raza, un perro grande que pueda cuidar la casa y... ¿Y tienen patio? Sí, tenemos patio muy grande. ¿Y tienen alguien que les pasee? ¿Ustedes mismos le pasean o un paseador? No, nosotros mismos le paseamos. Mi papá es el que tiene la fuerza para quitarle al Rottweiler, el macho. Sí. Y él goza muchísimo con su paseo. Porque te lleva, ¿verdad? Si no tenés fuerza... Importante lo que voy a decir es que hay que hacer las vacunas en tiempo y forma con los Rottweilers. Los Rottweilers son las antenas parabólicas de las enfermedades virósicas. Ellos tienen su sistema inmunológico bastante frágil porque es una raza muy pura. Entonces, si un sueldo... No, cuando tenga tres meses. No, cuando tenga... No, hoy no le vacuno. Se enferman de parvovirus, se enferman de distemper, se enferman de otras enfermedades virósicas que hacen de que... Yo no tengo suerte con los perros. Dice, no, es cierto. Lo que no tenés suerte es... No tenés educación para poder llevarte un perro a la veterinaria para que le hagan su vacuna en tiempo y forma. Hasta el año. Siempre digo que el Rottweilers es como el padrito. Al pasando el año ya pasan toda la enfermedad. Durante el primer año hay que estar muy encima del Rottweilers, hacer todas sus vacunaciones. Cualquier cambio de comportamiento en vómito o diarrea, consultar con el veterinario para que pueda llegar a una adulta joven, buena y fuerte. Bueno, doctor, y no podemos dejar de hablar de los accidentes que hubo también con los Rottweilers. ¿En qué momentos pueden atacar? ¿Por qué están prohibidos en algunos países también? Bueno, están prohibidos porque los dueños no son, las personas no son conscientes de que tienen un perro que son, unos perros atletas, unos perros que son gladiadores, vamos a decirlo. Entonces le encanta, veníamos hablando por el camino, por la cámara con ella, de que le encanta a las personas. Y bueno, mira a mi perro cómo ladra, mira. Ellos mismos le asusan para que ellos sean violentos. Estos perros no necesitan hacerse eso. Es un perro que tiene mucho cariño, mucho amor a las personas, con todas las personas. Se los puede tocar, pero si pasan de forma de, vamos a decir, de manunciarlo, entonces ellos ponen un respeto. Yo le estuve alzando recién. Como vos viste, como él me dijo, bueno, un momentito, no quiero que me toquen ahora porque estoy durmiendo. Sí. Y vos te asustaste, y yo también. Claro, no, yo le quería alzar, ¿verdad? Antes de empezar el programa, e incluso nos sacamos una fotito. Claro. Pero ahora que está durmiendo, le respetamos, ¿verdad? Claro, así mismo. Que siga nomás durmiendo porque parece que está con un lindo sueño, placentero, no tiene pensadilla. Las personas que van a atender Rottweiler, yo les por favor les recomiendo que sean asesorar bien. Es muy lindo, parece un osito ahora cuando es chiquito, pero después crecen, llegan a pesar 70 kilos como Onyx y se les va de la mano. Entonces tenemos unos vecinos que se quejan porque tenemos un perro asesino. Tenemos personas que van a denunciar porque tenemos un perro que funciona mal. Entonces, porque nosotros funcionamos mal, nosotros no hacemos las cosas necesarias para que ellos sean un perro social. ¿Y hay niña en tu casa, Isabel? No. No hay niña. No, pero las veces que nos visitaron niños no tenían tampoco ningún problema. Así es. Y bueno, estamos muy contentos de presentarle a Luna. Bueno, ¿y para qué tipo de hogares se recomienda, por ejemplo, un Rottweiler? Tiene que haber espacio en la casa y tiene que haber también el momento de distracción para el Rottweiler. Un perro que necesita mucho cariño y estar con la gente. Él se sienta sobre el pie de las personas, sobre todo de los dueños, y se te encosta. Ah, busca el calor humano. Busca el calor humano. O sea, si ellos no tienen eso, entonces comienzan a sentirse despreciados, no queridos. Y ahí comienzan los problemas con el Rottweiler. Ese perro parece que está loco. Ese perro no es así. Pasa que cuesta que las personas entiendan que este es un perro que tiene que estar acompañado con las personas. Bueno, ¿y su origen es, me decía, Martín? Y son alemanes. Sí. Son alemanes de una ciudad que se llama Rottweiler, y vienen de los Martini. Los Martini todos son cabezas. Martini todavía no trajo, doctor, ¿verdad? Sí, vamos a traer los Martini napolitanos, vamos a traer los presacanarios. Hay una lista de perros grandes. Porque yo cuando termine la lista recién me voy a decidir cuál va a ser mi nueva raza. Y por ahí me quedo traer con un ancianito. Y vos me debes una... Sí, una... Un deletrocardiograma. Un deletrocardiograma, se tiene que hacer mi perrito. Y agradecemos mucho la presencia, gracias por venir. Y ya estuvo saliendo en pantalla, ¿verdad? Cómo ubicarle al doctor, nos reitera el teléfono o la dirección. Al 600995-Quesada4421, le estamos esperando a las personas que quieran a los animales. Bueno, muchísimas gracias a Isabel, a Luna, y por supuesto al doctor Hugo Brown por acompañarnos. Rubén. Vive la vida, oh, oh, vive la vida.